Salones vacíos en las diferentes instituciones educativas de Ocaña y del país. El paro de docentes continúa y las soluciones por parte del Gobierno Nacional aún no se ven. La unión de los educadores es total y todos continúan en pie de lucha. La Asociación de Rectores y Directores está de acuerdo con el cese de actividades. La verdad es que nosotros en los colegios cada vez recibimos menos recursos. La falta de personal administrativo, de servicios generales, la falta de infraestructura física para los programas de alimentación escolar, específicamente restaurantes escolares son insuficientes. La falta de apoyo efectivamente del Gobierno Nacional está en vilo o en juego efectivamente la financiación de la educación por los próximos años. Son muchas las necesidades existentes en las diferentes instituciones educativas del país. Es por esto que continuarán con la lucha para beneficio de los docentes y estudiantes. Estas son unas peticiones justas de parte del gremio de los docentes. Me parece que los padres de familia se deben sumar a estas iniciativas. Luchar efectivamente por los derechos, porque los niños tengan una educación de calidad y que se les garantice efectivamente todo lo que es infraestructura y los recursos necesarios para que ellos cada día tengan las mejores opciones. En esta oportunidad se hace el llamado a que los padres de familia se unan y apoyen esta causa y asimismo se invita a que incentiven a sus hijos a aprovechar el tiempo libre, pese a que no estén en las aulas de clases. Decirle a los padres de familia que efectivamente los niños de las casas pueden organizar su tiempo. Hay actividades de lectura y escritura. Nosotros estamos en el año de recuperar algunas acciones o enfrentar algunas acciones con miras a que los niños mejoren. En este momento hay una iniciativa de parte del Ministerio de Educación frente al tema de cuento. Nuevamente estamos en esa campaña. Invitarlos a que ellos puedan escribir, a que aprovechen el tiempo, a que haya actividades lúdicas, recreativas en la ciudad de Ocaña y que puedan utilizarlo en esas acciones. Resaltando que se tomarán acciones oportunas y pertinentes para que luego de que entren a clases puedan recuperar el tiempo perdido y así los estudiantes no se vean afectados. Esperamos que haya una concertación entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional con miras a que efectivamente este tiempo que se ha dejado de laboral se pueda recuperar. Las instituciones estaremos haciendo luego de levantar el cese de actividades una serie de acciones con miras a que los niños no se vean afectados y que ellos efectivamente puedan tener las clases que se han perdido. La comunidad educativa tiene los ojos puestos entre FECODE y el Gobierno Nacional, pues ya van varios días en cese de actividades, situación que no le conviene ni a los padres de familia ni a los estudiantes y mucho menos a los docentes y el Gobierno Nacional.